9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Es el momento de vivir la experiencia más grande La academia centroamericana presenta En vivo En vivo Es el momento de vivir la experiencia más grande La academia centroamericana presenta En vivo La academia centroamericana presenta En vivo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!